Acompáñame a hacer un chocoflan paso a paso. Necesitaremos dos moldes porque lo vamos a hacer a baño maría. Vamos a empezar a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y si se fijan son las 8.53 de la noche porque a mí me gusta trabajar de noche. Empezamos con el primer molde, lo vamos a llenar de agua como a la mitad y lo metemos a nuestro horno. Mientras se va precalentando, el agua también se va calentando. Ahora en el otro molde lo vamos a engrasar muy bien y con una servilleta le quitamos el exceso y reservamos. Vámonos para la estufa. Ahora si en un sartén ponemos una taza de azúcar. ¡Azúcar! Y le vamos a menear muy bien hasta que se nos haga nuestro caramelo. Tiene que tener mucho cuidado que no se les vaya a quemar porque se amarga. Y también porque está bien caliente. Ya que esté así, lo vaciamos luego a nuestro molde y yo acostumbro a poner una tablita abajo con un mantelito porque si el molde también se calienta mucho. Seguimos con el flan. Vamos a necesitar una leche evaporada, una leche condensada, 5 huevos, un chorrito de vainilla y media barra de queso Philadelphia. Y todo lo vamos a llevar a la licuadora. Le agregamos nuestra lata de leche evaporada, nuestra lata de leche condensada, le raspamos muy bien que salga todo y le vamos a agregar nuestros 5 huevos. La barra de filadelfia, perdón, le vamos a medir así muy bien a la mitad y solamente la mitad le ponemos a la licuadora nuestro chorrito de vainilla y todo a licuar. Ya que esté listo, lo regresamos a nuestro molde donde tenemos el caramelo. Y miren qué bonito va quedando. Le vamos a agregar papel aluminio, lo vamos a tapar, perdón, con papel aluminio muy bien, así le tapamos muy bien las orillitas para que no le vaya a entrar agua. Ahora sí, nos vamos para el horno con mucho cuidado porque ya tenemos el agua ahí adentro. Y miren, si se fijan, el agua ya está caliente. Ya no tenemos necesidad de calentar el agua aparte y ponérsela, sino ahí mismo se calienta. Lo vamos a poner 40 minutos y empezamos a lavar nuestros trastes. Y ya después cuando veamos que ya faltan 10 minutos, empezamos con nuestro pan de chocolate. Seguimos las instrucciones. Yo nada más le cambio el agua por leche. Dice una taza de agua, ya se la cambié por leche, dice 3 huevos, 3 huevos, media taza de aceite vegetal y lo que es la harina de chocolate. Lo empezamos a batir muy bien. También lo pueden hacer en licuadora, pero yo ya me acostumbré a hacerlo así. Ahora ya, ahora que ya nos suena la campanita del horno, ahora sí también con mucho cuidado lo vamos a sacar. Y vamos a ver cómo quedó nuestro flan, cómo va quedando. Miren, ahora con una palita le vamos a vaciar nuestra mezcla que hicimos para que no caiga así de sopetón. Así muy bien, muy bien por todo. Y le raspamos también para que salga todo muy bien. Y otra vez lo vamos a volver a cubrir con nuestro papel aluminio, muy bien por las orillitas. Y de regreso a la estufa, con mucho cuidado, por otros 40 minutos. Ahora vamos a esperar a que esté listo. ¡Tarán! Ya está listo. Con mucho cuidado lo sacamos y miren qué bonito se infló. ¡Ay, qué rico! Hasta huele. Checamos con un palillo de que esté muy bien y listo. Lo vamos a dejar enfriar y después toda la noche al refrigerador. Bueno, buenos días. Este es otro día. Y miren, este les muestro. Este es aquí donde yo los entrego. Este lo compro en la Dollar Tree. Y bueno, ya sacamos nuestro chocoflan del refri. Y miren, tiene nada más poquita pancita. Se la cortamos muy bien. Y eso es para que se empareje. Y a la hora de voltear no se nos vaya a romper nuestro chocoflan. Y vemos, despegamos poquito de las orillas. Y ya está listo. Siempre con las manos bien lavadas. Y miren, cuando ya vean que el caramelo está escurriendo del molde por adentro. Miren, si se fijan. Eso quiere decir que ya está listo para quitarle el molde. ¡Mmm! ¡Tarán! Miren qué bonito quedó. Me encanta hacerlo separado porque se mira muy bonita la separación del flan y del chocolate. A mí también me queda mucho el caramelo ahí. Le voy a poner tantito whipped cream porque el cliente lo que pide y lo quiere así. Ese whipped cream ya tengo un video y se los voy a ver si les puedo poner el link de donde compro. Ya lo compro hecho, como lo preparo yo. Y aquí se los voy a dejar para que lo vean y que es bien fácil. Y bueno, así se antoja muy rico el chocoflan. Pero bueno, lo quieren con whipped cream y lo quieren con fruta. Le vamos a quitar tantito caramelo para que no se vaya a resbalar la fruta ni se vaya a resbalar las florecitas que vamos a hacer con el whipped cream. Ponemos... Me preguntaron que por qué le pongo duraznos adentro si no se ven. Pero a la hora que ustedes partan la rebanada del chocoflan, en medio salen los duraznos. Y entonces ahí ya van agarrando los duraznos. Es un chocoflan con fruta y nombre. Sale delicioso. Miren qué bonito quedó. Ahora sí le vamos a poner la tapita. Y ya va a estar listo para entregar. Estos los doy yo a 40 dólares. Y bueno, bendiciones a todas. Saluditos. Bye, bye. Y bueno, ya va a estar listo. Gracias por ver el video.